orale mandamos un saludo para juanito a tijuana mire nomas aquí donde estoy mijo y estamos cantándole mañanitas a toda la gente le mandamos un saludo en la partida de este barco también quiero que vea este animalito mire mire vega aquí estamos para abajo y aquí está panchita ahí está mire felicidades juanito en tu día te amo hijo crece aprende te voy a mandar un piano para que aprendas piano y vengas a tocar conmigo ok mire ese animalito que feliz este se llama panchita y aquí estamos brilla como el sol en la orilla del mar en la partida de ese bello lugar que va a cambiar muchísimo 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 y aquí estamos mandándoles un saludo a juanito en su cumpleaños este día allá en tijuana es un bello lugar en este lugar estamos contentos cantando las mañanitas a todas las personas y con esta luz les mando un bello abrazo a mi nieto juanito guerrero juanito guerrero y a su mamá y su familia a pilar guerrero a su hermanito que lo amo mucho y aquí seremos aquí estamos a ver cantamos los mañanitas ahí le va mañanitas mañanitas pa juanito y aquí está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que juanito nació nacieron todas las flores la pila del bautido cantaron los ruiseñores la pila del bautido cantaron los ruiseñores la pila del bautido cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo y a la luz del día no dio le levantado ya cuando ve contentos y me vi en call que a ver si salió a ver si salió Gracias.